Desde los estudios de 501 Records, mi compa, qué rollo que show pa' toda la plebada. Sus compas los buchones de Culiacán y mi compa Jesús O.R., pariente. Yo soy derecho como una flecha, mi compa, amigue. Así dice el corrido, viejo. ¡A uno! ¡Vamos, hermano! ¡Hasta Rosarito, viejo! Yo soy derecho como una flecha y me gusta siempre dar en el blanco Y cuando se trata de parranda y mujeres de vos solito me arranco Para escuchar todo el corrido, pero que sea con los que me amigo Y para cuidarme del peligro, bien equipado, traigo mi equipo Soy honorable representante de la empresa que hay en estos lados En Sinaloa y por todo el mundo, y se ha expandido desde el salado Porque suena muy fuerte su nombre, más fuerte es la palabra del hombre Que nadie dirige el portazombrero, de lado ya es el señor ranchero Y qué bonitas las rancheradas, donde paseamos en caravana Entre las brindas y los arroyos, por ciento pierdo sobre el apoyo Todos cuidamos de estos terrenos, aquí en el mes está en lo primero Mi respeto para el caballero, uso de flechas a los desinteros Ay qué bonita mi 4-5 que no se me despega del cinto También la bandera que portamos, de 12 meses somos el quinto Pero lo que es de nacimiento, no se quita ni otra vez naciendo Enamorarme de las mujeres, son mis placeres, pa' que lo niego Que lindas hembra, lindas las tierras, lindas las calles de Culiacán Y alrededor, por todos los ranchos, la vida a gusto yo he de gozar Y hasta Santana me ven seguido, que ese pedazo de tierra es mío A los que ocupe, le echenme un grito, que caliente yo a alguien lo recibo Y aquí seguiremos disfrutando de lo tanto que hemos trabajado Para mi padre que suene hielo, que se está orgullo en su legado Para mis hijos y mi viejita, siempre tendrán lo que necesitan Con dirección y hacia el objetivo, yo soy el flecha, ya me retiro A llegar, a ir de Culiacán Mi respeto, mi respeto, pa' el sombrerón ¡Verdad! ¡Ya!